Bueno señoras y señores, bienvenidos a la Sala Visitor Retro Style, fiesta para recordar grandes momentos de nuestra escena electrónica y uno de los grandes de este Club Records, esta noche para recordar Before. Estamos a través de Neuronaradio.com, salvaje FM 98.6, en cabina para Visitor, Before. ¡Señoras y señores! ¡Temas de siempre, Before! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Take me Take me away 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 ¡Gracias por ver! 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 tiempo en esto, hemos vivido bastantes etapas dentro de la escena electrónica y recordar momentos inolvidables madre mía, que te voy a contar Let me be a Fantasy Baby Team Hombre, nuestro amigo Cristian Durán Buenas noches A ver que baje un poquito el micrófono, Cristian buenas noches Buenas noches Bueno pues nada, hemos tenido la anterior actuación en cabina, Cristian Durán, que viene desde Algeciras, desde aquella mítica Energy, esta noche lo hemos recordado grande momento, ¿no Cristian? Grande, esta es de las mejores salas es un placer pinchar siempre aquí con esta gente Para nosotros es un placer contar con gente como tú, aquí en los micrófonos y en la cabina La música de Cristian Durán se ha escuchado a través de la www.neuronaradio.com y la salvaje FM en la 98.6 Continuamos adelante con entrevistas, buen rollo y este sonido de ambiente de la sala a ver cómo suena esa sala Madre mía, todavía nos está llenando poco a poco Visitantes, bienvenidos a Visitor Me da la impresión de que esta noche no lo vamos a pasar bien Ah, se me olvidaba Hace tres días exactamente fue mi cumpleaños y lo vamos a celebrar aquí en cierto modo, ¿no? Un poquito de... Happy Birthday Espero que nada 19 añitos, ¿no? Ya ves Un chaval Bueno, un poquito de cumpleaños aquí Esta noche, ¿eh? ¡Ah, es el Emmy Bio Fantasy! ¡Ah, es el Emmy Bio Fantasy! ¡Ah, es el Emmy Bio Fantasy! ¡Ah! Let me be your fantasy Yeah Let me be your fantasy I'll take you higher Yeah, yeah, yeah ¡Saludos a todas las people de la www.neuronaradio.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos animándonos ya en esta retransmisión. Vamos a disfrutar de la música. Vamos a disfrutar de la música. Vamos a disfrutar de la música. Gracias por ver el video. Vamos a disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a disfrutar. Gracias. 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 Retro Style Believe in Love Believe in Love Believe in Love Be for Ladies and gentlemen Para visita Retro Style Hasta siempre Be for Believe in Love Believe in Love Be for Believe in Love Be for Be for Be for Believe in Love Señoras y señores Be for Believe in Love Believe in Love Be for Be for Be for Believe in Love Be for Be for Be for Be for Be for Be for